Ok, dale play Aquí está Yo lo amo a un agonoso Porque loca Sube y baja y yo te lo rozo Porque loca Ante ustedes Ante ustedes El DJ que está dando de qué hablar En todas partes Quiero que te me pongas de pata Para samba Quiero que te me pongas de pata Para samba DJ Yacer Villarroel Juro estilo Pégase un popedazo pues Pégase un popedazo pues Pégase un popedazo que Más ¡Suscríbete al canal! 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 Está viciando Más creativo Más creativo DJ Jazzer Villarroel Más creativo DJ Jazzer Villarroel Puro estilo DJ Jazzer Villarroel Puro estilo Actualizamos tu mente con la mejor música DJ Jazzer Villarroel DJ Jazzer Villarroel DJ Jazzer Villarroel DJ Jazzer Villarroel Aquí tienes la única alternativa para tu rumba Es hora de hacer temblar las paredes DJ Jazzy Villarroel Es hora de hacer temblar las paredes DJ Jazzy Villarroel Vengo a mi fiesta, te quiero tocar No tengas miedo, vamos a pasar Donde tú quieras te puedo llevar Pero este party no se va a caer Duyos, solos, sudando Duro el niño y tocando Tenemos el control Edickson Salavé Diseñador gráfico No pase Ya no se va a caer Fara de nuevo Y ya no tienes Sabا y a tu 好吃o Es had ты Ste ar Y ya no Dub Quiero Y ahora Hoy se va a reír, que tarde en la vida Bailarte de aquí mientras tú me miras El tiempo se vuelve eterno contigo Y si pudieras quedarte esa noche Conmigo, cuando eres estrella yo seré tu amigo Y nos bajamos de pies hasta que amanezca Y nos bajamos de pies hasta que amanezca Miense 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 Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Miense 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 Suscríbete al canal